El secretario de Salud Departamental, Javier Villamizar, aseguró que ya llegaron a Santander las vacunas contra el COVID-19 para segundas y primeras dosis, por lo que se debe agilizar su distribución para su aplicación. La invitación es a estas personas que tienen una fecha establecida para segunda dosis a acudir a estos puntos habilitados de vacunación para completar el esquema. De primera dosis, hoy llegan al departamento más vacunas de Pfizer, de Sinovac, para hacer esta distribución en menos de 24 horas. El secretario de igual forma hizo el llamado a las personas que están pendientes para sus segundas dosis de los biológicos para que asistan y completen su esquema de vacunación. Sí, algunos municipios obviamente tienen vacunas de segunda dosis. La invitación es que esta población que está pendiente de segunda dosis acudan a su segunda dosis para completar el esquema y poder adquirir la inmunidad, que eso es lo más importante que estamos solicitando, porque nos estamos preocupando por la primera dosis y no están acudiendo a la segunda dosis. Entonces ya hay unos tiempos establecidos para que acudan a estos puntos de vacunación. Así mismo, aseguró que a Santander llegaron dosis de la vacuna Janssen de una sola aplicación del laboratorio Johnson & Johnson, con las que buscan llevar a cabo una prueba piloto en dos municipios del departamento. Es una prueba piloto, ya el día de hoy llegaron las vacunas Janssen, de la farmacéutica Janssen, al departamento de Santander. Es una prueba piloto, 45 municipios de todo el país fueron escogidos en el departamento de Santander, dos municipios, el municipio de Cimitarra y en el municipio de Puerto Wilches. A su vez, en esta misma distribución de Janssen, en esta misma resolución 862, recordar, no es tan firme, no está el acto administrativo todavía, hay un borrador, pero nos llegaron 14.500 dosis de Janssen, para Puerto Wilches 3.600 dosis, para Cimitarra 3.700 dosis. Se espera que muy pronto las personas que están pendientes para recibir la segunda dosis se haga de manera rápida con el fin de que se logre la inmunidad. El secretario hizo el llamado para que quienes están indecisos en adquirir el biológico lo hagan.